Hola amigos de Páginas Digital, esta semana empezamos con una película de sabor muy clásico, dirigida por Josh Clooney y protagonizada por él y por un elenco impresionante de actores. Ya se imaginarán que hablo de Monuments Men, una película que recrea un episodio histórico en el que durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de expertos en arte viajan con los aliados a Europa vestidos de militares para tratar de rescatar las obras de arte, las miles y miles de obras de arte que los nazis estaban llevando para la futura Nueva Alemania. Es una película que mezcla el drama, porque hay drama, es decir, estos personajes no estaban acostumbrados a las armas y tienen que enfrentarse a situaciones bélicas difíciles con el humor, porque esta situación da también lugar a muchos contextos, digamos, divertidos de ver a un historiador en medio de un campo de batalla. Unos buenos actores como Matt Damon, como Bill Murray, Keith Blanchett y otros más dan vida a este canto a la tradición cultural occidental en la que se pone de manifiesto que el arte no es solo arte, sino que es la forma de entendernos a nosotros mismos, es nuestra memoria histórica, colectiva, y en ese sentido la película es un homenaje fundamentalmente al arte cristiano que es el protagonista en esta cinta. Es verdad que es un poco dispersa porque los distintos personajes están repartidos por distintos lugares de Europa, pero George Clooney consigue empastarlo con una película, digamos, que no llega a emocionar, pero es tanto su interés y está tan bien rodada que sin duda es la mejor recomendación de esta semana. Seguimos con una película de ciencia ficción de un director muy singular que se llama Spike Jonze, que ya nos ha dado películas todas muy personales y muy curiosas, como Ser Jon Malkovich, y en este caso la película Her protagonizada por Joaquín Fénix nos cuenta la historia de un señor solitario, aislado, que acaba de divorciarse, que lleva una vida a Gris y que se enamora de su sistema operativo. Lógicamente no estamos hablando de los sistemas operativos actuales, sino unos supuestos sistemas operativos futuros muy personalizados con una inteligencia artificial prodigiosa y con voz. En este caso, la voz de Scarlett Johansson enamora a nuestro protagonista. La película, que ciertamente es extraña pero muy interesante, es una metáfora sobre la relación del hombre actual con las nuevas tecnologías, una relación que cada vez va comiendo más espacio a la vida privada y pública y en la que corremos efectivamente el riesgo de que nos pase algo parecido a lo de la película, que ya no nos relacionamos con la realidad, sino con la realidad virtual filtrada a través de un ordenador. Una buena película de ciencia ficción que, como todas las que se prestan a esto, pensemos en películas como Blade Runner o Simone, nos hacen una radiografía muy interesante de las lacras de nuestro momento actual. Vamos a terminar con una película para el público más juvenil, se llama El medallón perdido, y es una historia que nos habla del valor de la vida. La historia comienza en una casa de acogida donde viven distintos niños huérfanos. Un día llega la visita de un amigo de la señora que está al cargo de estos niños, un amigo que fue antiguo huérfano de esa casa y que cuando conoce los problemas de los niños recién llegados decide contarles una historia, una historia que se inventa y que tiene como protagonistas a esos mismos chavales. Se trata de una película educativa de muchos valores positivos que habla del valor de la vida, de lo importante que es sentirse acogido, y subraya que aunque para muchos padres un hijo pueda ser un accidente, para Dios nunca lo es. Esto es todo por esta semana amigos de Páginas Digital, la semana que viene hablaremos de una película de la que ya se lleva comentando tiempo, la última de Stephen Friars, que se llama Filomena y que protagoniza Judi Dench. Hasta la semana que viene.